Estamos acá nosotros para empezar otro video acá con el caso de Doña Juana Quiero informar que muchas personas apadrinaron niños al menos para iniciar acá el ciclo escolar 2023 De antemano yo le agradezco aunque este contenido no lo ve mucha gente Créanme que a la gente le encanta más el chisme lamentablemente así está la situación Cuando se tocan temas de educación o apoyar la educación no hay vistas verdad Yo vamos a seguir con la escuela aunque al principio yo solo me llegaba Al principio teníamos como entre 10, 15 mil reproducciones por cada video Y ya después como que se cayó ya la gente se aburrió Y solo se quedaron los que en verdad amamos este tipo de labor Porque no solo es dar sino que como la gente se va a beneficiar Como la gente se va a ayudar como lo va a aprovechar Cuáles son sus objetivos Muchas de las cosas que nos pasan pues principalmente los culpables pues somos los padres verdad O no brindarle una mejor educación a los niños O a veces hay cosas gratis y no mandarlos verdad O a veces los niños ya están estudiando que no quieren hacer tareas Ah bueno está bien mañana lo hacen Ni madre es ahorita o nunca Ajá Yo voy a apoyar siempre la educación Tenga o no tenga vistas Los videos de la escuelita lo vamos a hacer Pero nos dimos cuenta Que ya del Bueno Le agradecería mucho que nos apoyaron con el tema de la refacción Porque esta vez si va a ser almuerzo fijo Porque a medio día tienen que comer los niños Entonces Nos dimos cuenta que esa dinámica del mercado le encantó demasiado a la gente Buscar como diferentes tipos de contenido para incluirlos Para que la gente vea algo diferente va Y a modo de que las vistas Porque obviamente pues de ahí tengo que sacar el pago de todos los integrantes Y el pago del profesor Y cuando no hay refacción pues ahí estamos nosotros Entonces Ellos van a ir a la escuela con nosotros Si, si van a ir otra vez Yo vi que si les A este pues que si le cayó bien No, no bastante Que se vea pues si Mire pues ese es el Doña Juana No diga no bastante No O sea Le cayó bien Y ahí Porque cualquier aporte Yo le doy Mire pues le voy a explicar Yo le voy Usted no tiene nada Ahorita un quetzal es un ejemplo Le doy un quetzal Sea la cantidad que sea Es un aporte que contribuye a usted Por ejemplo Él estaba estancado en el tema de la educación Cualquier Con el simple hecho de decir Sapo Ya alcanzó a leer Sapo Mamá Ya es un aporte Ya es bastante Pero ya es un paso más Creo que es algo que él ha aprendido Entonces Ese es el detalle Los niños apadrinados Hasta el día de hoy Es Maquito Ya tiene sus útiles Le van a mandar ahorita Su Su uniforme Otro niño apadrinado Dos niños más apadrinados Por las suscriptoras de Gitroy Maquito Suscriptoras de Canadá Suscriptoras de Gitroy Apadrinaron a Josías Y a ¿Cómo se llaman? A Josías Y a Guayito Guayito También Los suegros de Oti La familia Maldonado Quieren apadrinar también A Josías Pero ahí se puede aprovechar La ayuda Porque en este caso Creo yo que El niño como va entrando Mire casualmente Los de Parulito Les piden un montón de cosas Al revés Funciona Ya en primaria Como que si es poquito Y en Parulito Ah no Aquel ya entra en primaria La lista que me dieron De este Un papelito Así Y de este Y de este Pucha Que grande La lista Bueno Niños apadrinados Maquito De Canadá Gitroy Osías Igual Y ellos dos Podríamos decir También No Ellos dos Pues Gitroy También Estaba yo viendo La posibilidad Que apoyen ¿Cómo se llama? A la nena Que lamentablemente Falleció su papá Daniela Daniela Están viendo La posibilidad A ver si No No es Daniela No Daniela No Daniela No Daniela Así se llama Sí Sí Donde Me gustaría Y no No lo estoy pidiendo Para mí Lo están pidiendo Para que los niños Tengan ese Es que Mira Aquí en Guatemala Por cultura Nosotros estamos mal Le decían Los patro En otros países Daniela No va a estudiar Este año No va a estudiar No ¿Por qué? Yo oí que Dijeron que iba a trabajar A la madre Bueno No se habría Que ir a ver allá Entonces El detalle Está de que Nos preocupamos Por los estrenos Los tamales Y todo Ya cuando llegamos A enero Todos angoloteados Estamos Sin pistos Y estamos Al revés Deberíamos preocuparnos Primero Bueno Le voy a comprar Los útiles Los uniformes A mi niño Y ahí se queda Pues me como Mi tamalito Y si no Pues no Entonces Ya para enero Es un gasto Todos los papás Así Y les hace ver Porque no hay No hay nada Entonces Quiero agradecer Aquí a suscriptoras De Gilroy Mandaron 100 dólares Se va a agarrar 50 y 50 Yo sé que si Su esposo ya trabaja De repente Nos vamos Todos Los llevamos En el carro Para que compremos Los útiles O él compre Los útiles Y nosotros Le compramos El uniforme Alcanza Perfecto El zapatillo Su camisita Su pantalón Pues alcanza ¿Verdad? Entonces Otis No Entrega La tesorera Entonces Le voy a hacer Entrega A cada Doña Juana Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Cincuenta Y veinte Setenta Y diez Ochenta Ochenta y uno Ochenta y dos Ochenta y tres Ahí muchas gracias A las sustentadoras De Gilroy Por el apoyo Que han mandado Hacia los niños Y que Dios Me las bendiga Donde quiera Que tenga Algunas palabras Que tenga Suena Juana Para ellos Pues Pues yo le agradezco Bastante A Esa Persona Que nos Nos sigue Echando la mano Ya sé Y muchas gracias Y muchas bendiciones Para ustedes Por esta ayudita Por esta ayudita Por esta ayudita Y a doña Juana Aunque Ah bueno Es que la escuela De adultos También está buena Va muchach Sí También Te puede leer Doña Juana No No Bien Bien Ah bueno Pero no Si bastante Que se diga Poquito 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 Ahí si es poquito Mira Juana No es bastante Bueno Entonces Pues que yo tenía Corrección Para eso Está el equipo De trabajo A ellos Ya se los compró Uniforme ¿Verdad? Ya Sí 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 Corrijo otra vez Pero creo que solo a él Los dos A los dos Este sí Los busó para el 15 de septiembre Pero Bien tiene Tiene Él también Él también Tiene Ahí los tengo guardados Ok Bueno Por eso está el equipo Porque yo le mencioné A la suscriptora De que Ella me dijo ¿Será que alcanza 100 dólares? Sí alcanza Yo no pido de más Sí alcanza Pero porque Había algo en mi mente Que Me recordaba Que Que ya habíamos comprado algo Pero no sabía qué Ajá Entonces Uniforme Aquí no se preocupen Útiles Ahí está Ahí sí ¿Verdad? ¿Está contenta? Ah bien Pues yo sí Estoy contenta Porque ya Ya hoy Entra de noche Mi esposo Y ya no sabemos Si tenemos tiempo Ir en estos días A comprarlo Ya sé Porque ya va a estar Aquí en la casa Porque va a estar De día Ajá De día Sí pues mañana Hoy entra de noche Mañana sale Y ahí se va Hasta la mera tarde Ya sé Y él nos da tiempo Para ir a traer Los útiles No, la lista Lo vamos a llevar Nosotros lo vamos a ir A comprar de una vez Ajá Lo vamos a ir a comprar De una vez Para entregárselo ¿Verdad? Porque a la suscriptora Así Así lo indican Sí pues Ajá Entonces Nos despedimos No sé si uno de los chicos Quiere Apoyar Sí No, sí Hablar Sí Poquito Yo quiero agradecer Mucho a la suscriptora Que eso posible Pues el sueño De los niños Descriar Muchas gracias Y pues que Dios los bendiga Cada uno de ustedes Igual Los niños están muy contentos Que ellos van a seguir estudiando Y le van a echar muchas ganas también Y pues Acá seguimos nosotros Trabajando Sí Sí Que Dios los bendiga Sí, no pues Gracias a ellas Pues Se les podrá comprar Todo lo que es De la lista Para que ellos puedan estudiar Porque Habemos Bueno pues Hay padres Que a veces no les alcanza Para comprar toda la lista Pues solo Compran lo necesario Pero esta vez Pues se tendrá que comprar Todo gracias Que es ahí a la suscriptora Así es Porque ellos con el tema Es un uniforme Ellos si no tienen Pero yo les decía Que Se enfermó la garganta Se enfermó la garganta Sí Y ahora yo lo ayudo A paladar Ya se curó un poquito Hoy si me sacaron La risa Bueno Nos vemos en una próxima Sigan viendo Adiós Adiós